Un caballero no tiene memoria, es un dicho tan cierto y popular que todos los hombres lo sabemos y que trata sobre de que todas las cosas tanto buenas como malas que experimentamos con alguien se quedarán solo para nosotros y para nadie más, ya sea para pasar una tarde tocando nuestro sexy cuerpo con algunos muy buenos recuerdos o por qué no, mojar las sábanas con nuestras lágrimas de dolor, sin embargo esta vez un individuo rompió totalmente con ese esquema y demostró tener una memoria y boca bastante buenas y ya que además de recordar todo se la pasa contando todos los supuestos secretos de su ahora ex novia, lo que no sabemos es si todo esto es gracias a su genética o a que está demasiado ardido como para ventilar cosas supuestamente verdaderas sobre esta chica y digo supuestas porque mientras no se presenta algún tipo de evidencia contundente, todo esto solo se quedará en palabras de alguien que está ardido y que busca dañar la imagen de alguien más como último recurso de desesperación. La médico del Chelsea, Eva Carneiro ha vuelto a salir a la primera plana tras las críticas de Mourinho hacia su trabajo, aunque quizás el técnico portugués tenga algún otro motivo por ahí oculto para apartarla. Rupert Patterson, ex novio de la bella y mediática Blue de 41 años ha abierto la boca y quizás esta vez en demasía para criticar en un periódico a la que fuera su pareja relatando algunas anécdotas bastante fuertes. Estas fueron las declaraciones exactas letra por letra de lo que dijo a dicho periódico. Ha tenido sexo con futbolistas, es una ninfómana que ha arruinado mi vida. Es ambiciosa y no tiene escrúpulos. Me hacía sentir como un inútil por ganar menos de 45 mil euros al año. Ella se enorgullecía de ser popular entre los futbolistas y le encanta ser el centro de atención. Es una mujer muy sexual que siempre consigue lo que se propone. Yo estaba realmente colado por ella, hasta hablábamos de tener una familia, pero Eva me traicionó y me escupió. Eva está obsesionada con el sexo, hacíamos el amor cada día. Un día me lesioné el hombro y me hizo tumbar en la cama y me dijo guiñándome un ojo que me curaría. Tuvimos sexo salvaje esa vez y ella me confesó que se había metido con jugadores del Chelsea. Me contaba que había un futbolista que la acosaba especialmente, pabonándose desnudo en el vestuario y asegurándose de que viera sus grandes atributos. Después de un partido la llamó a su habitación de hotel y cuando abrió la puerta no llevaba nada puesto. A veces cuando estábamos sentados en el sofá viendo la tele por la noche, los jugadores la llamaban y le decían que tenía la pierna dolida o problemas musculares. Ella se iba a las 9 o 10 de la noche y no volvía hasta la mañana. Ahí me di cuenta que algo andaba mal. Y estas fueron todas las declaraciones que Rupert dijo al periódico sobre Eva y que deja claro que su título de caballero se ha ido. En fin, lo que es un hecho es que una relación es cosa de dos y que independientemente de la situación en que haya acabado el vínculo entre dos personas no se deben de contar cosas solo por herir a tu expareja. Y hasta aquí el video de hoy. Ya sabes, si te gustó dale like y compártelo y pronto nos veremos en un nuevo video. Gracias y hasta la próxima.